Madre mía, madre mía, Araceli está molesta con Doña Esperanza, se los cuento a continuación, esto todavía no ha salido a la luz, pero Araceli está completamente molesta con Doña Esperanza, su madre, y ahora les voy a contar por qué, ahora los voy a poner en contexto para que vosotros podáis entender todo esto, hoy es lunes, inicio de semana, iniciamos ya con la segunda semana del mes de julio, que rápido pasa el tiempo, madre mía, así como nos vamos a mantener jóvenes toda la vida, si el tiempo pasa rápido y el tiempo pasa volando, pues resulta que Araceli se ha enojado con su madre, se ha enojado con Doña Esperanza, se enojó primero porque le dijeron que Doña Esperanza era la que le metía Cindy a Titi y le callaba por cerveza gratis, o sea que Doña Esperanza fue la celestina en la relación entre Titi y Cindy, porque como Doña Esperanza a través de esa relación clandestina entre Titi y Cindy recibía cerveza gratis, entonces Doña Vicenta le metía a Titi y para que no dijera nada a Araceli la callaban con cerveza gratis, se enojó por eso, pero peor fue porque Doña Esperanza ya no quiso llegar a lavarle la ropa y a limpiarle la casa a Araceli, porque la señora tuvo que irse a trabajar a otros canales, Araceli se enojó mucho al grado que no quiere hablar con Doña Esperanza, está molesta, claro, porque Doña Esperanza ya no trabaja con Roma, Doña Esperanza se fue a trabajar con Michael, hoy la vemos en el canal de Wilder, porque Doña Esperanza se anda paseando y anda en todos los canales, porque no tiene inestabilidad y ella va donde le paguen, hay que decir la realidad de las cosas, tampoco vamos a intentar tapar el sol con un dedo ni contar medias verdades, no, aquí se va a contar la verdad tal como es, no vamos a andar con mentiras ni nada por el estilo, pero imagínense enojarse con la mamá porque ya no le llega a lavar la ropa, ya no le llega a limpiar la casa, y ahora bien, vamos a seguir explicando para que vosotros vayáis entendiendo todo este contexto, todo este entramado y que hay telita, telita marinera, y adónde anda, recalcó que y sabéis que Doña Esperanza se fue a apoyarse donde Kaylee, porque Kaylee, porque al final ya sabéis que Kaylee es sinónimo de trabajo, por eso es que Doña Esperanza no es tonta, ¿vale? Doña Esperanza no es tonta, porque sabe que estar con Kaylee es tener trabajo y todo esto, supuestamente Chaka no está contenta de que Doña Esperanza esté donde Kaylee y que esté grabando con Wilder, supuestamente, y a ver Titi se queja, imagínense Titi, le pone los cuernos a la otra, la otra lo perdona, y ahora Titi se queja de que Araceli pasa días sin lavar ropa, que la tiene amontonada, hasta que Araceli le da la gana de lavar la ropa, pero es que te quejas Titi, si tú las mujeres que tienen tampoco son oficiosas, entonces tú, aparte de ponerle los cuernos a la otra, quieres que te tenga la ropa limpia y planchada para que Araceli te lave, te planche y te vista, y las otras te desvistan, aquí se cumple, este es un dicho en mi país que decían que las esposas visten a los hombres y las amantes los desvisten, pues en Titi, Araceli y Cindy se cumple este dicho, Araceli tiene que lavarle la ropa a Titi, tiene que plancharlo y tiene Titi que andar bien vestido para que venga Cindy y lo desvista, el mundo al revés, miren qué cosas, ¿verdad? Qué cosas y que a veces uno no sale de su asombro porque uno dice, madre mía, madre mía, esta gente, dice uno, hace unas cosas, hace unas poverías, por llamarlo de alguna manera diplomática, pero es que, madre mía, madre mía, y ahora ustedes se podrán pensar, pero Doña Esperanza le hacía oficio, le lavaba, le planchaba, le cocinaba, le limpiaba, ¿y qué obtenía Doña Esperanza de todo esto? ¿Acaso Araceli le daba algo, le reconocía algo, le ayudaba con algo? No sé, porque si tú ves que tu madre te echa la mano y tú ves que tu madre está mayor y a ti Dios te bendice, entonces yo creo que hay que bendecir a los padres, es mi manera de pensar, cada uno que bendiga a los padres como ellos crean conveniente, pues según lo que se sabe, lo que le daba por todos los días de limpieza, lavado de ropa, cuidado del niño, que cocinara, que planchara y que le limpiara la casa, solo 100 quexales a la semana. Lo que le daba Araceli a Doña Esperanza por cada ocho días, por las lavadas, por esto y por lo otro, eran nada más que 100 quexales, o sea como 10 dólares semanales, ¿y quién va a vivir con eso? O sea que Doña Esperanza tenía que comer con un dólar al día, desayuno, almuerzo y cena, los tres tiempos con un dólar al día, madre mía, tenía que comer churritos con Coca-Cola, qué sé yo, churritos con cerveza, no sé, quizás eso comía, porque es que madre mía, ¿quién va a comer con eso? ¿Quién en su sano juicio va a vivir con eso? Y le daba 100 quexales a la semana, a veces de las remesas que la gente le manda, ella explotaba laboralmente a su madre, si hablamos era una explotación en todas las caras, o sea que tu madre la tenías lavando, la tenías limpiando, la tenías planchando, la tenías cocinando y la tenías cuidando a tu niño, por todo, por tú estar tumbado, por estar en el móvil o por estar en TikTok, porque si tú trabajaras y fueras, qué sé yo, a trabajar afuera, pues yo entendiera que Doña Esperanza te echara la mano cuidando al niño, pero tú acostada en la cama y tu mamá lavando traste, lavando ropa, cocinando, cuidando al niño y planchándote, pues hay que ser muy cara dura y eso es aprovecharte de tu madre, eso es tener un morro que no hay quien te lo pise, yo creo que en la vida uno tiene que ser agradecido con su padre y bendecir a los padres y no aprovecharse de los padres, porque si nos aprovechamos de nuestros padres, entonces no estamos siendo buenas personas, no estamos siendo buenos cristianos y los que estamos siendo son, son lo que nosotros estamos haciendo ahí, es estarnos aprovechando de una madre, Araceli se está aprovechando de la mujer que la trajo a la vida, de la mujer que le dio a luz, entonces yo creo que hay que tener un poquito de sentido común y hoy se ha enojado, ¿por qué? porque Doña Esperanza se ha ido a trabajar a otro canal, porque Doña Esperanza no está llegando a lavarle, no está llegando a hacer esto y no está llegando a hacer aquello, por eso es que se ha enojado, ese es el enojo de ella, esa es la molestia de ella, imagínense hasta dónde llega, solo porque la mamá no quiere seguirle lavando la ropa y cómo va a vivir esa señora con 100 quexales cada ocho días, tiene que irse a buscar la vida, que tiene problemas con el alcohol, yo no lo voy a discutir, pero es que esa es una explotación, porque Araceli esos 100 quexales con Roma lo ganan un día, y o sea que Doña Esperanza le tiene que ir a lavar todos los días, a limpiar todos los días, a cocinar todos los días, a cuidar al niño todos los días para recibir 100 quexales, a ustedes les parece justo, a ustedes ven justo, porque encima es la mamá, encima es la mamá, madre mía digo yo, vaya aprovechada que saliste Araceli, te ves calladita, pero eres muy lista y muy inteligente, cuídense mucho, suscríbanse, y bendiciones abundantes, todos a suscribiros, gracias.